Se necesita empleada Para cocina Para lavado A tiempo completo Indispensable Mucha experiencia Se necesita Urgente Nueva línea blanca ingresa Lo que su hogar está necesitando En el Perú La mayoría de las mermeladas Se preparan así Hoy Fanny tiene para usted La nueva y deliciosa mermelada de fresa Fanny Fruto de la más fina selección de nuestras propias fresas Cometidas a un moderno Y cuidadoso proceso de preparación Para llevar a su mesa Toda la pureza y frescura de la mejor mermelada Con este color y sabor tan especial Que solo Fanny puede ofrecerle Mermelada Fanny Una delicia para dar gusto Este es donde se Frugo se encaja contigo Hagas lo que hagas Frugo se encaja contigo ¿Qué es la verdad que tenga? Frugo se encaja contigo Frugo se cura fruta natural En prácticos y modernos envases Frugo se encaja contigo Los buenos frugos Los buenos frugos Los buenos frugos Frugo se encaja contigo Porque necesitó ambos Ahora ayuda a prevenir y corregir los signos de la edad Y que vestir bien es el derecho de toda mujer Frugo se encaja contigo 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 Y al toque Busca tu cupón para participar en los tres grandes sorteos De vuelta al colegio con Inca Kola Y gana 20 montañeras 85 paquetes escolares de 150, 250, 500 y 1000 dólares en efectivo 10 computadoras con impresora 30 becas para colegios, institutos y universidades Y así no vas a gastar un sol en todo el año Y para que mamá haga movilidad 2.000 buses ¡Vuelta el paso de vuelta! Canjea tu música luchera Y busca tu cupón para participar en los tres grandes sorteos De vuelta al colegio con Inca Kola Hay desastres naturales que causan aéreos problemas Para protegerlo, ahora tenemos el nuevo pañal Baby Gin Ultra Seco Con gel absorbente y barreras antidesbordes Que impiden el desborde de líquidos y no de líquidos Para protegerlo día y noche Nuevo Baby Gin Más seco, más tiempo Hasta en el peor desastre Y vuelven los ganchos de magia blanca Con doble gancho Y tienes gratis en cada bolsa Con doble gancho La excelente Móvil Plus Quien diga que la recibe Te regalamos 10 galones Se compra en cualquier tienda y recibe gasolina gratis Para el ingeniero Gasolina gratis Credit Bank Móvil Pídala, afiliarte es gratis Y los consumos de Móvil no pagan recargo Y le dan aún más gasolina Gasolina gratis Credit Bank Móvil Señor Ya tiene la nueva Crecant Móvil Plus Yo tuve caspa Y para esconderla Quería que todo fuera blanco Mi ropa blanca Mis muebles Quería que el mundo fuera blanco Pero ahora Uso el nuevo Clínic Y ya no tengo caspa Nuevo Clínic Totalmente renovado Con los mejores ingredientes anti caspa Que eliminan la caspa Ahí donde se origina En el cuero cabelludo Caspa Todo blanco Qué aburrido Con el nuevo Clínic Mi pelo sin caspa Saludable en negro Hermoso en rojo Brillante en azul Caspa Clínic Hay desastres naturales Que causan serios problemas Para protegerlo Ahora tenemos el nuevo pañal Baby Jean Ultraseco Con gel absorbente Y barreras antidesbordes Que impiden el desborde De líquidos Y no tan líquidos Para protegerlo Día y noche Nuevo Baby Jean Más eco Más tiempo Hasta en el peor desastre ¿Te he dicho que tus besos son muy ricos? Cada vez que te cepillas Se vea y se siente Hazlo siempre después de cada comida Colgate te lo recomienda Y los demás lo notarán Aquí dentro hay algo realmente distinto Un desodorante totalmente nuevo Que te da la mejor protección antisudoral Es Secret El desodorante antitranspirante efectivo hasta para un hombre Pero creado especialmente para la mujer Mira, la transpiración de la mujer tiene un pH diferente a la del hombre Y Secret está especialmente equilibrado para la mujer Para mantenerte más seca y segura todo el día Nuevo desodorante antitranspirante Secret Efectivo hasta para un hombre Pero creado para la mujer Gracias a quienes combinaron y ganaron con Mambo Muy pronto podremos disfrutar la nueva combinación Mambo La combinación del sabor Este es el nuevo Chocman Que según dicen es muy grande La verdad, yo no lo encuentro tan grande Pero sí es riquísimo Más bizcocho, más manjar y más chocolate Pero que sea tan grande No lo creo Por favor, dame dos más Nuevo Chocman Inventamente rico Si este costa es más rico Regálale a mamá Con Financiera Solución Que presta sin aval A la gran mayoría Financiera Solución Se presta sin aval